Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 31 de julio. Celebra hoy la Iglesia, la fiesta, la memoria de San Ignacio de Loyola. Es viernes, por tanto, día en que miramos especialmente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a su pasión y su muerte. Me amó y se entregó por mí. Acabamos el mes de julio, un mes en el que hemos celebrado a San Benito, hemos celebrado a la Virgen del Carmen, hemos celebrado a San Cristóbal, hemos celebrado a Santa Brígida, a Santa María Magdalena, a Santa Marta, en fin, un mes lleno de santos. Y nos espera nuevamente, en agosto también, un mes lleno de santos. Entre todos los de agosto, pues señalar el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Pero también otros muchos santos. Eso nos debe animar. Son los que, habiendo hecho el camino, nos gritan, adelante, vale la pena, yo he llegado, yo lo he conseguido, vale la pena ser santo. Aprendamos de los santos, aprendamos de todo lo que nos enseñan, con la vida, con el testimonio, con sus palabras, con sus escritos, con sus obras. No desechemos nunca el camino de la santidad. El evangelio de hoy, bueno, se puede elegir un evangelio propio de la fiesta, pero eso se hace propiamente en los lugares donde, por la presencia jesuítica, se celebra a San Ignacio. En el resto de la iglesia, pues es una memoria, memoria obligatoria. Por eso el evangelio, digo, es el evangelio continuo, es Mateo 13, 54, 58. Jesús va a su ciudad, va a su pueblo y se puso a enseñar en la sinagoga. Sin embargo, la gente muestra y da una serie de preguntas que, en lugar de ser admirativas o ser preguntas de las que, pues, abren al diálogo o abren a... Lo que hacen es preguntarse con una cierta arrogancia, ¿no? Diciendo, bueno, a este ya le conocemos, conocemos su apariencia, conocemos su familia. ¿Qué viene este a decirnos? ¿Qué viene a enseñarnos? ¿Eh? Por eso dice, no es un... no... ¿Qué sabiduría es esta y esos milagros? No es el hijo del carpintero, no es su madre María, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. No viven aquí todas sus hermanas. Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Es la pregunta por la apariencia, es la pregunta que se queda en la superficie, pero que no profundiza, que no trata de buscar el sentido verdadero de Cristo, el Señor. Bueno, nosotros estamos haciendo esta lectura después de 21 siglos, ¿no? Y claro, en cierto sentido, no es fácil, porque la catequesis, la formación, la fe que tenemos, lo que llevamos caminando cristianamente, pues ya tenemos un concepto hecho de Jesucristo y nos hemos encontrado con él. Más que concepto, es un verdadero encuentro con una persona viva que es Cristo. Pero ellos, los pobres, pues, pues veían a un paisano como otro cualquiera, ¿no? Y no dan ese paso, ¿no? Les falta confianza, les falta arrojo, les falta valentía, les falta... ¿Eh? La manera de enseñar de Jesús impacta a sus paisanos, a la vez que le admiran, se escandalizan, desconfían de él, le desprecian, no le reconocen como profeta y no le creen. Hoy todavía Jesús sigue siendo rechazado en la piel de sus seguidores por personas sin fe, sin creencias o incluso, bueno, pues eso, que dicen creer en otras cosas, ¿no? El Señor nos llama a reconocerlo en nuestra vida, a tener fe y dejarse conducir por su evangelio de vida y de justicia. El Señor camina y se disfraza muchas veces. Aquí en Covadonga viene muchas veces disfrazado, pues, de caminante, de persona que ha hecho una senda, ¿eh? O de veraniego, ¿eh? Con esos atuendos tan propios del verano, la camiseta, el pantalón corto... Dios aparece, camina, ¿eh? Por eso debemos presentar el rostro amable, acogedor del santuario, que acoge, que reciba, y que también sepamos descubrir ese paso de Dios, los que aquí vivimos, los que aquí estamos, las personas que se encuentran con este paisaje y con este paisanaje. Seguro que ahora en el verano que tenemos tanta movilidad, pues también a nosotros nos ocurre que llegamos, no sé, a Santillana del Mar o a cualquier otro lugar precioso. Pienso en Santillana porque lo habitual en Santillana es caminar hacia la colegiata de Santa Juliana y allí admirarla, ¿no? Claro, si nos quedamos simplemente en la belleza de las piedras, en la belleza arquitectónica, en su arte, bueno, pues está bien, ¿eh? Pero no hemos descubierto lo esencial, lo esencial. No hemos descubierto que ahí dentro está el Señor en el sagrario, que esa colegiata está edificada en honor de una mujer mártir y santa, Santa Juliana, etcétera, ¿no? Pues claro, a ellos, a estos contemporáneos de Jesús, les pasaba esto, ¿no? Lo peor es que lo que dice el texto, se escandalizaban a causa de él. Jesús causa el escándalo, es la contradicción, totalmente él es la bondad, él es la pureza, él es la vida, es la libertad, y sin embargo ellos se escandalizan. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe, por su falta de fe, o sea, falta de confianza en él, falta de descubrir el verdadero rostro de Cristo. Que no nos pase eso a nosotros y que sepamos descubrir, ya digo, la presencia de Dios en las personas, en los acontecimientos, evidentemente también en la celebración, en los sacramentos, en su palabra, eso eminentemente es lo primero y lo esencial. Bueno, pues ahí lo dejamos. Hoy celebra la iglesia la memoria de San Ignacio de Loyola, Íñigo López de Loyola, Vasco, nacido en 1491, siempre se consideró un peregrino. Su autobiografía lleva como título el relato del peregrino, solo y a pie. Él mismo describe su conversión que sobrevino después de una larga convalescencia de una herida de guerra, como la gracia de ponerse en camino. Y a María del camino le pedía que le lo pusiera con su hijo, pero con el hijo que lleva a cuestas la cruz, por el que Ignacio se sentía totalmente seducido. Su vida fue la de un caminante que recorrió países y culturas cultivando y buscando cómo servir a su divina majestad. Y aun cuando elegido general de la compañía se quedó clavado en Roma, seguía siendo un peregrino que a través de sus centenares de cartas acompañaba a sus compañeros enviados en misión, como por ejemplo a San Francisco Javier en la India. Un peregrino es siempre un buscador. Por eso detrás de su peregrinar siempre había preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Para responder a estas preguntas utilizó el peregrino no un callado, sino otra herramienta, el discernimiento. Había que estar muy alerta al soplo del espíritu y una vez discernida la voz de Dios, ponerse en camino para seguirla y prestarle el mejor servicio. A ese no vivir instalados nos invita San Ignacio. Pasó el final de su adolescencia en el ambiente cortesano de Castilla. En la defensa del castillo de Pamplona, impugnado por Francisco I de Francia, quedó herido en las piernas. Durante la convalescencia, mientras leía a Ludolfo de Sajonia y la leyenda áurea, experimentó una conversión. Desde aquel momento, Íñigo orientó su vida definitivamente hacia una total consagración de sí mismo al servicio de Dios. Camino de Tierra Santa, el paso por el monasterio de Montserrat, representó su iniciación en aquella espiritualidad propia de la época que los historiadores llaman devocio moderna. Las experiencias que hacía en ella Íñigo las empezó a compendiar en Manresa, en lo que debía llegar a ser el famoso libro de los ejercicios espirituales. De regreso de Palestina, estudió latín en Barcelona y al comenzar su formación eclesiástica en Alcalá del Ares y en Salamanca, fue molestado por los tribunales diocesanos debido a que lo tomaban por un alumbrado, religiosamente sospechoso. Estudió la filosofía y la teología en París. Allí cambió el nombre de Íñigo por el de Ignacio. También en París tuvo lugar la fundación de la Compañía de Jesús. El nombre de esta institución explica el espíritu que animaba al celoso fundador. Acabados los estudios en Venecia, recibió Ignacio en aquella ciudad la ordenación sacerdotal. Fracasado su intento de regresar a Tierra Santa, se trasladó a Roma, ciudad que había de ser el centro definitivo de su actividad apostólica. Poniéndose a la disposición de los papas, se dedicó plenamente a la organización de la Compañía, la cual no tardó en desplegarse vigorosamente bajo la dirección de Ignacio, su primer prepósito general. Es imposible resumir en pocas palabras los múltiples aspectos de la actividad apostólica de nuestro santo y de sus colaboradores. Aunque de salud delicada y sufriendo desde hacía tiempo, Ignacio murió inesperadamente a los 65 años de edad, en Roma, el día de hoy del año 1556. La canonización tuvo lugar en 1622, desfigurado por la geografía de los siglos pasados y quién sabe si también por ciertos prejuicios creados por algunas formas que la orden ha ido adaptando en el transcurso de su evolución, el estudio sereno y serio de las fuentes históricas llevadas a cabo los últimos años, ha obtenido seguramente un retrato más objetivo del santo. Hay que contemplarlo y juzgarlo a través de su mentalidad cristocéntrica, la base de toda su espiritualidad y actividad es la configuración con Cristo, con el Jesús, concretamente histórico, que Ignacio asimiló mediante la oración psicológica, la obediencia y la santidad de vida, más quizá que el Cristo pascual de la espiritualidad de otras épocas. También hay que comprender a Ignacio a la luz de su profundo espíritu de entrega de la mística de servicio que le llevó hacia la conquista del mundo con un optimismo y un dinamismo correspondientes al humanismo y al personalismo propios del movimiento barroco. Todo ello creemos que fue algo querido y consciente en el santo, pero Ignacio es aún algo más en la historia. Es el iniciador de una nueva época por lo que se refiere a la formación de órdenes y congregaciones religiosas, al apostolado y a las corrientes de espiritualidad. Hemos puesto, Señor, toda nuestra vida en tus manos. Mira a la compañía esparcida por todo el mundo y a cuantos inspiran su vida en la espiritualidad ignaciana y dales la luz y la fuerza de la esperanza que necesitan mientras caminan hacia ti. Es una plegaria tomada del misal de la compañía de Jesús. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de este santazo de San Ignacio de Loyola. Os deseo muy buen día. Os bendigo, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas felicidades a todos los que lleven el nombre de Ignacio. Os quiero. Os deseo muy buen día.